Y nada, ya está Simplemente para acabar lo que es el directo Voy a hacer una valoración general de lo que es la jornada De lo que ha sido para mí tanto el formato Los timings y ponerle una nota A lo que es el evento en general Yo lo primero que quiero decir es que Había muchísimas dudas Con cómo iba a ser el evento Porque es el cambio más radical que ha hecho FMS Desde su creación, ha cambiado el formato de las batallas Ha cambiado el formato del evento Ha hecho drafts internacionales Ha hecho de todo, se han fumado un porro y ha sido una locura Había muchas dudas Y yo he de decir que en líneas generales Y muy a priori Porque aún falta mucha temporada Pero en líneas generales me gustó bastante Cómo salió lo que ha hecho O sea, la jornada en general En cuanto a nivel de las batallas Ni siquiera me gustó tanto Me refiero, el Gazir Zasco Estuvo bastante guay El Chuty Moans por ejemplo también me gustó Hubo alguna gota y tal Pero a mí en cuanto a nivel general Tampoco fue una jornada que me pusiese los pelos de punta Y que yo al acabar dijese Dios, qué fumada tío La mejor jornada que he visto en mi vida No, fue una buena jornada Pero tampoco me pareció una jornada perfecta Pero los cambios de la duración de cada batalla Y de la gestión un poco en líneas generales del evento Me parecieron clave tío Porque yo antes recuerdo que Me costaba mucho más ver una jornada de FMS Porque era algo rollo de A las 6 de la tarde Me pongo a verla Y acabo al final a las 12 de la noche prácticamente Es que era infernal tío Era interminable Empezaba una batalla Media hora de la batalla Entre descansos Entre el cambio de turno de uno y otro Entre el descanso que hay hasta que dan el resultado Que si hay una réplica Que antes había mucha más réplica Al final era una locura tío Era una batalla de 40 minutos tal Después había en el intermedio Un descanso larguísimo Como digo las batallas duraban mucho más Mucho más A mí antes de ver una jornada de FMS Se me hacía pesado tío Se me hacía pesado Porque es que tú imagínate Una FMS Jornada 5 De antes Que una FMS Jornada 5 No era ni el final de la temporada Con lo que no estabas En una batalla decisiva Ni era tampoco el principio De la temporada Que al principio Siempre estás un poco más hype En plan de Oye mira que es la primera Voy a verla tal Jornada 5 Una jornada media Tú imagínate que te cuadran Dos batallas Que no te molan mucho Seguidas Es que eran dos horas De tu vida ahí Es que Es que es una locura Es una locura A mí el evento este Se me hizo perfecto Tío Fue rollo Mira a las 7 y media de la tarde 7 y media de la tarde Me puse aquí en el ordenador Me puse a verla A las 10 y cuarto Más o menos O sea Dos horas y media de evento Dos horas y tres cuartos de evento Tres horas a lo sumo Y ya está Y se acabó Tío para mí así Es como deberían de ser Todos los eventos de freestyle Lo digo de verdad Tienen que ser así Tienen que ser así Eventos digeribles Tío Te vienes aquí Tal Te la ves Y yo os digo Porque no solamente Puedes pensar En el público Más específico del free Tú el evento de free Tienes que pensarlo Para la gente Súper friki del freestyle Que si haces un evento De 13 horas Lo va a ver Pero también tienes que hacerlo Pensando en la gente normal Tío Me refiero a la gente Que le gustan las batallas Pero tampoco son La afición de su vida Y ver un FMS Así rapidita De mira Una batalla tal Otra batalla tal Otra batalla tal Otra batalla Y se la ven Pero ahora les pones una jornada Con un descanso Ahora viene una batalla De 30 minutos Ahora Tres réplicas Ahora no sé qué Y es que te mandan a tomar por culo Con toda la razón del mundo Porque es que 6 horas de evento 5 horas y media de evento No se los fuma nadie 2 horas y media 3 horitas A los sumo tal Está perfecto Entonces Para mí los cambios de duración Me gustaron mucho El único tema Que sí que no me gustó tanto Es que Antes FMS Hacía solamente Un descanso Que era A la mitad Es decir Se hacía Primera batalla Segunda batalla Tercera batalla Descanso Bastante largo Cuarta batalla Quinta batalla Sexta batalla Se acaba el evento Y ahora por lo que he visto Hacen Primera batalla Segunda batalla Descanso Tercera batalla Cuarta batalla Descanso Quinta batalla Sexta batalla Yo prefiero La verdad Que cojan El tiempo que dura El primer descanso Y el segundo descanso Que lo junten Y que hagan un descanso En la tercera ¿Sabes? Y que al final es como Te ves las 3 primeras Que además van rapidito Van así y tal Te las ves Llega el descanso Te vas un momento al baño Te vas tal Te tomas un café Tal no sé qué Y a los 10 minutos Así más o menos vuelves Y ya tienes las 3 que te quedan ¿Sabes? A mí me parece que es mucho mejor Porque es que al final A mí sí que Hacer Hacer 2 descansos A mí por lo menos Me rompía un poco El ritmo ¿Sabes? De que estaba como Guau Es que al final Pensad que las batallas Son bastante cortas ahora Ya no son como antes Son batallas cortitas Entonces Para mí 2 batallas Y descanso Es como que al final Es en nada eso ¿Sabes? Es en nada Es en En media hora descansito En media hora descansito No sé Yo eso lo cambiaría A ver Puede ser que la gente Lo vea distinto Como dice aquí Sweet Danny Que dice A mí me parece bien Los dos descansos Por si tienes que hacer cosas O lo que sea O sea no sé Lo entiendo Igual Igual para los que trabajáis O cómo va O algo así O sea igual hay gente A la que le gusta más Y le viene bien Yo digo como mi punto de vista ¿Sabes? A mí mi punto de vista Es que me gustaría más Que fuese un único descanso Si quieren que lo hagan Un poco más largo Pero que Que no me rompan el ritmo Del evento dos veces Que me lo rompan una vez Esa rollo tal A la mitad Me voy a por mis palomitas O al baño Lo que quiera Y vuelvo Me siento y lo acabo Y ya está A mí me parece que está Mucho mejor así ¿Vale? Y qué más Qué más cambios hicieron También otro cambio Que me gustó mucho Por cierto El tema de los minutos De presentación Muy bien eso Muy bien eso Yo recuerdo que antes Empezaba una jornada Y hasta que no empezaban Las batallas de verdad Tardaban 8 años Tío Empezaba la batalla Hacían una introducción Súper larga Presentaban a los jueces Bastante lento Minuto de presentación Bastante lento Si iban los minutos De presentación Ahora tío Es así Es así amigo Es así Es en vez de ser un minuto Son 30 segundos Y ya hasta Se hacen con la misma base Prácticamente ¿Sabes? Es como pones un beat Sale uno Tira tres rimas Venga Ahora viene este Sale ya del tirón Se suelta tres rimas Ahora este tal Me gusta mucho más Me gusta mucho más Para mí lo que han hecho Con los minutos de presentación También es clave No los eliminas Los mantienes Pero no haces que sean Tan tediosos como elegantes ¿Sabes? Así que yo creo que está bien Y vamos En líneas generales eso Yo creo que de nota La jornada le pondría un 7 Si tengo que ponerle una nota Me quedaría con un 7 Valorando por cierto Únicamente el nivel De los freestylers ¿Vale? No valoro la producción Que la producción fue muy buena O sea Valorando solamente Lo que es el nivel puro Para mí fue un 7 Estuvo bien Pero tampoco fue algo Apoteósico Que vaya a recordar yo Dentro de cinco años ¿Sabes? Pero bueno Las bases Las bases para la competición Que se han construido hoy Creo que son buenas Y creo que puede ir bien Creo que puede ir bien Mucho más fluido La han liado con los traspasos Pero con eso la han clavado Bueno Los traspasos yo creo que es un tema Para el que nos da para hablar aparte Ya sabéis que con el tema De los cambios Se ha saliado un montón Y bueno Tenéis más vídeos en el canal De los que doy mi opinión Un poco más de manera ampliada Pero mi opinión en líneas generales De lo que son los traspasos Es que Que está La dinámica de traspasos Está bien Pero se les ha ido bastante la olla Se les ha ido bastante la olla Primero que todo Porque Para mí los traspasos Deberían de ser Justos O sea Como decían al principio De que Si Si Meza Que es el segundo de argentino El segundo de argentina Draftea otra liga Pues A Argentina Le tienen que mandar O a un primero de una liga O a un tercero de una liga O a un segundo O sea La posición de Meza O una posición arriba O una posición de abajo Pero no puede ser Que se vaya Meza Y que Un reemplazo pueda ser Alguien que ha quedado Último en una liga O penúltimo O antepenúltimo O único que ha dado sexto O sea Tienen que ser equilibrados Porque es que si no Puedes desbalancear las ligas mal Y vas a generar muchas cosas Que no molan Y después Segundo punto también Con el que le han liado Con los traspasos Es Que creo que ha habido demasiados Y muchos de ellos Como innecesarios Super rando Tercero El tema de Hablar bien las cosas Con los freestylers O sea No puede ser Que el menor diga Que a él no Que él no quiere ir a Perú Que él no ha confirmado ir a Perú Amigo Si tú haces un traspaso Si hay una persona Que se va a ir a trabajar Ocho viajes Transoceánicos A otro país Amigo Tú a esa persona Tienes que hablar con él Te tienes que sentar Y le tienes que decir Oye mira Queremos que te vayas A competir De España a Perú Estás de acuerdo Y si el tío dice No Pues no le mandas a Perú ¿Sabes? Pero tiene que ser Así Tiene que ser así No puede ser Porque no es Como digo No es un cambio de tontería Amigo No estamos hablando De la Kings League Que juegas en porcinos O juegas en móstoles Que bueno Es un cambio Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando De Competir Ocho veces al año En tu país O competir Ocho veces al año Nueve veces al año Dieve veces al año Por ahí por el mundo Vosotros sabéis a mí Por ejemplo Lo que me cambiaría Competir en FMS España De competir en FMS Chile Por poneros un ejemplo Y no lo digo a mal Chile O sea me refiero Chile Mucho respeto Es un país que Que me quiere un montón La vez que he ido ahí En el Copolicán Siempre es increíble Hablo de A nivel personal ¿Sabes? Vosotros imaginaros Yo compito en España Yo Es la jornada 1 El viernes salgo de mi casa El sábado es la batalla El domingo vuelvo a mi casa Y se acabó Y se acabó Ahora imaginaros Que yo voy a competir a Chile Yo Para estar bien Sin jet lag Estar guay y tal Yo tengo que salir El miércoles más o menos A más tardar A más tardar Tengo que salir el miércoles Para Chile Y es que Pensad el tiempo que pierdo Me pierdo casi toda la semana El domingo vuelvo Si vuelvo el domingo Llego a mi casa el lunes Amigo Llego a mi casa el lunes Y voy a llegar el lunes Con todo horario cambiado Con todo trastocado Con todo tal Tú imagínate Si solamente te dedicas A competir Bueno Puedes llegar a activarlo Pero vosotros imaginaros Por ejemplo yo Que yo compitiese Y compagine el canal de YouTube O alguien que Compita y tenga otros proyectos Que si en la tele Que si con la música Que si eso Es que se te va la olla Viajando tanto Entonces Para mi ahí se les ha ido la olla La verdad Para mi ahí se les ha ido la olla Con el tema de los traspasos El tema de los drafts Y el tema de los cambios Y bueno Y después ya para acabar Que esto también lo comenté ayer en directo Pero me parece una locura tío Para mi otra cosa Con la que No he entendido muy bien De los traspasos Es que a mi me da la sensación De que Las ligas Que Más ayuda necesitaban Me da la sensación De que las han dado Por perdidas ¿Sabes? Me refiero Chile Es Sin ninguna duda La liga Que más necesitaba ayuda Que más necesitaba un cambio Que necesitaba un pequeño empujón ¿Por qué? Porque la temporada pasada Tú te ves las visitas Y la relevancia Que ha tenido FMS Chile Y en comparación a otras ligas Ha sido muy baja Entonces ¿Qué hay que hacer ahí? Pues echarle una mano a Chile Echarle una mano O sea Si apuestas por el país Quieres mantener la liga No la quieres cancelar Pues hay que echarles una mano Pues bien Bien invitando algún invitado allí Muy estrella Bien mandándoles un draft muy bueno Para alguien que le vaya a dar atención Bien con ¿Sabes? Algo hay que hacer ¿Y qué han hecho? Nitro Que era De lo más importante Y más guapo De FMS Chile Lo draftean a otro país O sea El país que más necesita ayuda Al que más estrella es De todos los que hay Fuera El menor Que es El que más puede ayudar A Chile Porque es justo La figura promesa de Chile Puede ser el futuro de allí Es una estrella Siempre que compite Tiene un montón de visitas Y un montón de repercusión Al menor Que puede ascender Está Una batalla Y ascender ahí Dices que si asciende Lo mandas a Perú O sea Es que no Es que Es que es una locura Es que es como Es que es como que Chile Necesitaba ayuda Y en lugar de ayudar a Chile Lo que han hecho ha sido Quitarle Más de lo que tenían Y de lo que podían tener ¿Sabes? Entonces es que No lo entiendo tío No lo entiendo eso de verdad Está guay El draft De clan a Chile Está guay Otra más Kaiser Kaiser Otra cosa O sea A mí Kaiser Verle competir en México Me mola que flipas Soy el primero Porque a mí FMS México me encanta Pero era bien Hermano Kaiser Chile no lo necesitaba También ¿Sabes? Es que Es que vosotros imaginaros FMS Chile Que el año pasado Es la que se dio por muerta Y que Y que menos relevancia tuvo y tal Tú ahora imagínate La FMS Chile de este año Y tú imagínate Que sigue Nitro Que vuelve Kaiser Que vuelve el menor Tú imagínate ya solamente eso Esas tres cosas Hostia A mí me motivarían mucho a verla A mí me motivan mucho a verla No sé No sé Es raro tío Es raro Pero bueno